Buen mediodía, ¿cómo están? Seguimos aquí en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, en el marco del Foro Anual del Consejo Empresario Entre Ríos. Ya nos acompaña aquí en estos momentos Carlos Melcoñán, economista nacional, que vino a hacer su presentación aquí. Bueno, en principio, bienvenido. ¿Y cuáles son los principales planteos que realiza en este marco, donde la mayoría de los que están presentes son empresarios entrerrianos y entrerrianas? Bueno, buen día a todos, un gusto estar acá, no es la primera vez que vengo, así que siempre es placentero venir a visitarlos. Bueno, vamos a hablar un poco de política, economía, sociedad, de lo que está ocurriendo a nivel nacional, provincial. Hemos extendido mucho nuestra visión respecto a estas opiniones, desde que estamos trabajando también al frente liberal de la Mediterránea, en un sentido federal, productivista. Así que bueno, vamos a ver qué nos queda por delante y conversar un ratito con los amigos. Yendo al punto central, ¿cómo ve, haciendo un análisis puntual de la llegada de Sergio Massa al gobierno nacional, respecto de las expectativas de las primeras medidas que ya anunció? Bueno, eso es un... todo el mundo, inclusive más al gobierno y obviamente la realidad, dice que es un momento sumamente complejo, tiene desafíos muy grandes, y bueno, hizo su primera incursión hace 48 horas, está un poco dividida la opinión en términos de que faltan cosas y muy probablemente con el correr de los días tenga que agregar definiciones a lo que estuvo diciendo. ¿Respecto de qué, por ejemplo, cree usted que deberían hacer hincapié en este contexto? No, yo creo que le faltó alguna precisión en materia cambiaria y muy probablemente en los próximos días tenga que ir definiendo algunas soluciones alternativas. Se habló mucho respecto de la reunión usted con Cristina Fernández de Kirchner, ¿hay alguna de estas medidas que usted haya sugerido? Parece que fueran del siglo pasado, no, no, yo no sugiero nada, ni hablo de mis cuestiones confidenciales con todos los presidentes, vicepresidentes que he convenzado en la Argentina, pero no, 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 todos me preguntan y yo opino, para la opinión pública y la sociedad argentina en general, no tengo doble discurso, así que pueden mirar lo que dije anoche o lo que vengo diciendo hace 30 años, siempre es lo mismo. El tema que le preocupa y le sigue preocupando a la gente sigue siendo la inflación, esta pérdida de poder adquisitivo, ¿cuáles son las sugerencias respecto de las medidas tomadas y lo que usted considera que todavía falta para solucionar un problema estructural prácticamente? No, bueno, es un problema, yo no creo que haya un plan de estabilización en lo que queda de gobierno y no ha habido muchas sugerencias sobre qué hacer en materia antiinflacionaria por parte del ministro, así que esperemos. ¿Respecto del dólar? Lo mismo, lo que dije de la política cambiaria, creo que hay una política cambiaria en marcha, hasta ahora no ha resultado suficiente y probablemente las autoridades van a estar presionadas para alguna determinación adicional. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, seguimos aquí, esa fue la palabra de Carlos Melcoñán, economista a nivel nacional que está presente aquí en el Consejo Empresario de Entre Ríos, en este foro anual que realice, que congrega a los empresarios y empresarias de la provincia de Entre Ríos, una de las palabras más esperadas, lógicamente, que va a estar presentándose aquí en el foro. Nosotros seguimos aquí presentes, continuamos con más información allí en Estudios. Hasta luego.